Elena Curiase y otras jóvenes promesas del cine español han podido degustar las tapas de película que 27 bares y restaurantes de Almería Capital ofrecen estos días en lo que se celebra el Festival Internacional de Corto de Tracos. Un encuentro en lo que entre tapeo y tapeo se habla también de zonas. Todos podemos sacar algo bueno, yo puedo trabajar con gente desconocida muy buena y podemos aportarnos algo y quizá no nos conoceríamos en otro sitio que no fuese en un festival. Entonces bueno, creo que son muy necesarios. El director Juan Antonio Bayona ha saboreado la tapa por Bravo en el programa de la Universidad de la Universidad de Cuéstea. La empresa tampoco cantó al actor que ha sido que el año de la obra de la obra de la Ciro del Festival ha recibido el premio a la idea de la cierra de cine. Y por ver, también tapas.